Entonces para mí este encuentro es muy importante para el departamento independientemente de quien sea la autoridad principal como gobernador porque yo siempre he visto que la autoridad que gana podría coordinar con todas las instancias tal como establece nuestras normas, nuestra constitución pero no hemos podido hacerlo y tenemos a raíz de eso temas totalmente desfrazados y preocupantes uno de los temas por ejemplo precisamente es la cuestión de los aeropuertos que hasta ahora una vez ya entregada, concluida, no operan que hay que poner esfuerzo por ambas partes ASANA es la encargada de operación y ASANA es el gobierno nacional departamento de la PASO muy poco puede incluirla en coordinación creo que se podría operativizar otro tema, el alto el campo ferial que tenemos todavía totalmente una incertidumbre y así varios temas que tenemos que tocar hoy día y por eso aquí están presentes nuestros secretarios para explicar técnicamente la cuestión de cada punto en el sentido del ministro, viceministros muy agradecido por el recibimiento y muy agradecido por esta atención de la nota que habíamos enviado el 13 de enero de este año prácticamente aquí a un poco una semana nos está respondiendo y eso para mí es un gesto muy importante para el departamento esperamos, esperamos una vez concluida la reunión podamos dar luz verde muchas cosas en beneficio del departamento Si, de acuerdo a la...